Que me mires, caída libre Caída libre No es el primero el caso más fácil que es tirar algo hacia arriba, desde el suelo, ¿vale? Es un movimiento rectilíneo, un fenomenal acelerado Donde la aceleración es la aceleración de la gravedad Y vamos a considerar que es negativa y es menos 9,8 metros partido segundo al cuadrado ¿Vale? Siempre vamos a considerar que hacia arriba es positivo Y hacia abajo es negativo Por lo tanto, la aceleración de la gravedad como tira para abajo es negativa Y el caso más simple es tirar, por ejemplo, un proyectil con una velocidad inicial de 50 metros por segundo Y hay que calcular la altura máxima Y el tiempo que tardan en alcanzarla Pero además Esto no es una caída, esto es un lanzamiento Pero bueno, es el mismo concepto Y luego, la velocidad con la que llega al suelo Entonces, paso uno Datos Esto como los niños chicos Datos Operación Resultado Datos que sé Sé la aceleración de la gravedad Que es menos 9,8 metros partido segundo al cuadrado Sé la altura inicial Que es cero metro Y sé el tiempo inicial Que es cero Que ni lo voy a poner Sé la velocidad inicial Que es 50 El tiempo inicial ni lo voy a poner Dos Planteo las fórmulas En un movimiento uniforme En un movimiento acelerado hay dos fórmulas La de la velocidad Y la de la X O la Y Aquí voy a poner Y Porque es altura Es el eje Y Que es la altura inicial Más la velocidad inicial por el tiempo Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado Y aquí voy a sustituir Velocidad final Igual a velocidad inicial Que es 50 Menos 9,8 por T Y altura final Igual a altura inicial Que es cero Más velocidad inicial Que es 50T Y ahora Más un medio de menos 9,8 Por el tiempo al cuadrado O sea que quedan dos fórmulas Que la velocidad es 50 Menos 9,8 T Que la altura es 50T Menos 4,9 T cuadrado ¿Correcto? Y ahora Una vez que tienes la fórmula plantea Que son estas dos Te pones a ver lo que te piden Pero eso de Bueno voy a ver La fórmula No, no Esto tiene que ser mecánico Pon, pon, pon Aquí no hay O sea otra gente lo hará de otra manera Seguro Lo harán mal Si no lo hacen así Lo están haciendo mal Ya está Yo soy ingeniero Yo no hago las cosas mal Yo hago las cosas bien ¿Vale? Un físico lo hará de otra manera Y lo estará haciendo mal ¿Vale? Ah, la fórmula No, no Aquí hay que pensar mecanismos Pon, pon, pon Pon Y no hay que pensar Pensar prohibido Fórmula Sustituir Aplicar Altura máxima Condición Aquí hay que ver Un par de condiciones ¿Cuál es la condición De altura máxima? ¿Qué le pasa algo Cuando llega a la altura máxima? No Tiene Tiene Un parámetro Una variable Que toma un valor Nosotros somos Físicos No somos Ah, que no sé qué No Esto no es el amor ¿Vale? Esto es física No La velocidad En el punto más alto Es cero Entonces la condición Es que la velocidad Sea cero Esa es la condición Y teniendo en cuenta Esa condición Puedo sustituir aquí La velocidad por cero Y me da el tiempo Que tarda en alcanzar Esa altura ¿Vale? El tiempo sería 50 entre 9,8 5,1 Segunda ¿Y qué altura alcanza? Solo tengo que sustituir El tiempo en la segunda Repito Pensar Prohibido Ejecutar Siempre te preguntan Lo mismo Solo hay que identificar Que te preguntan Y ejecutar 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 Todo lo demás De oh, oh Que difícil es Oh, no voy a saber hacerlo Aquí no vale No es nada difícil Ni es complicado Ni es difícil Ni es nada Eso no existe Existe Fórmula Que sustituye numerito Y despeja No hay nada más Y es muy fácil Ahora Velocidad en el suelo ¿Cuál es la condición De que está en el suelo? Que la altura es cero Entonces En vez de sustituir esta Sustituir esta A la altura Cero Y me sale una ocasión De segundo grado Que tengo que resolver Esto tiene dos soluciones Saco factor común t Y me da que t es cero O que 50 menos 4,9 t Igual a cero Y de aquí sale t igual a 10,2 ¿Vale? Y sabiendo que el tiempo Es 10,2 segundos Que casualmente Es el doble Del tiempo que tarda en subir Que casualidad El mismo tiempo que tarda en subir Tarda en bajar ¿Eh? Puedo calcular la velocidad La velocidad es 50 Menos 9,8 Por 10,2 Que da casualmente Menos 50 metros por segundo Que es la misma velocidad Con la que salió Pero es negativo O sea que si tú escupes Hacia arriba El escupitajo te va a caer Con la misma fuerza Con la que lo lanzaste Y si tú te metes con alguien Te va a devolver Esto es la ley del karma Ya está Explicado con física Si tú tiras algo Te va a caer igual que tú lo tiraste Así que Cuidadito Esperando Para el próximo Te va a caer igual que tú lo tiraste